Irina Baeva hizo noticia por doble razón, la actriz se dejó ver en la posada de Televisa con su novio Gabriel Soto, y además presumió un escote que se llevó a las cámaras hacia ella. Sale de la prepa, intenta cruzar y muere atropellada bajo puente peatonal, ¿ya sabes cómo se marcarán los números de celular a partir del 2019? Los famosos llegaron al evento con sus exclusivos diseños pero uno de los que más llamó la atención es el de Baeva, con su vestido largo en color blanco con pequeñas incrustaciones. El vestido dejaba al descubierto su espalda y también tenía un pronunciado escote. Baeva mostró la foto del evento en su cuenta de Instagram, y se llevó más de 50.000 likes, el sexy vestido de la modelo rusa y así la noche de anoche. Gracias a mi super equipo por encargarse de cada detalle. Se ha cuestionado si la actriz se sometió a cirugía para aumento de senos, pues se dijo en medios como Tipnotas que Gabriel Soto el pagó la operación. Eres una mujer perfecta, ¿cuál es tu maldito defecto? Le preguntaron para el programa hoy, Irina contestó que tiene muchos defectos, y que el peor de todos es que es muy puntual, entonces llego a barrer.